Música Familia, estamos muertos de la risa Ustedes de lo que se perdían en la pausa Pero lo vamos a decir, porque yo soy un tipo chévere Este es el momento En donde usted que está en su casa Va a sacar su teléfono Y lo va a poner así Para que llame aquí A este su espacio Usted sabe como que usted va a llamar Al 809686 4100 809, mire, por eso 685-4100 Familia, familia No se muevan, no se muevan Busca el teléfono, así mismo Hoy nos visitan, ¿saben chicos desde donde? ¿Ustedes no saben de dónde ustedes viven? Sí No me asusten Mi hermano, usted que se ve más bonistico Y que vino peinado y de todo Mi hermano, mi hermano, mi hermano ¿Quiénes son ustedes? Buenas, mi nombre es Argenis Trinidad Coordinador del Ministerio de Teatro Sal y Luz Sal y Luz, ¿qué es eso? Somos un ministerio de teatro Que predicamos la palabra Valga la redundancia Utilizando el teatro como plataforma Oh, pero bien Qué chévere Qué bueno que nos acompañen Bienvenidos a este su espacio Que ha sido creado Para ustedes Qué bien, qué bien Entonces chicos Estamos tratando un tema Que se llama ¿cómo? La generación del sentimiento Entonces, ¿quién tiene una preguntita? Vamos allá Buenas, mi nombre es Linet de León Y mi pregunta es ¿Cómo los jóvenes podemos controlar nuestros sentimientos? ¿Cómo los jóvenes podemos controlar? ¿Cómo los jóvenes podemos controlar los sentimientos? Está bien Una muy buena pregunta Sabes, en la etapa de la adolescencia La juventud Es la etapa en la que uno va como definiéndose Y uno es muy inestable O sea, es donde uno tiene que como que comenzar a definir La personalidad Hacia dónde me voy a inclinar Lo que voy a hacer Qué quiero Cuál va a ser mi norte Cuál va a ser mi ideal Y es importantísimo Que aprendamos a dominar los sentimientos A temprana edad ¿Por qué? Porque así no van a ser los sentimientos Los que nos guíen a nosotros Y una de las mejores formas Para nosotros aprender A controlar nuestras emociones Nuestros sentimientos O sea, los sentimientos Tú no los vas a poder dominar tan fácilmente Pero sí las emociones Que son la manifestación de esos sentimientos Es decir Por ejemplo Algo muy carnal Si alguien te da un pellizco Te da un puyón Bueno, un puyón, una inyección Te ponen una inyección Un niño reacciona llorando Ya después de que tú creces Da un fuetazo para atrás Cuando te dan el puyón Que te llevan al laboratorio Que te llevan a la clínica Te dan un puyón Pues tú no te puedes rajar De grito Porque tú dices Caramba, voy a pasar vergüenza Yo no puedo Y tú haces como que Loco por llorar Pero no aguantar Tú estás loco por dar grito Por llorar Por llamar a tu mamá A tu papá Que vengan a abrazarte Pero tú te aguantas fuerte Y eso es una forma De tú comenzar a dominar Las emociones Por un sentimiento Algo físico Y es algo real Por el tacto O sea, tu piel Tacto en tu cuerpo Una expresión Una emoción Que manifiesta El sentimiento Que tienes en ese momento De dolor Cuando niño no la controlo Cuando niño no la controlo Pero espérate Espérate Que yo sé Que ella se me fue Para el amor Ayúdame tú ahí El amor El amor El amor es una magia El amor Sí, dice una canción El amor es una magia Fíjate Hay algo muy importante Que tenemos que tener Claro Porque ella sabe Que cuando ella va al médico Se hace la loca Póyeme Algo muy importante Que tenemos que tener claro Es que el amor No es un sentimiento Ay Fíjense Amar no es un sentimiento El amor no es un sentimiento ¿Por qué el amor No es un sentimiento? Porque la fuente principal Del amor El origen del amor No es un sentimiento Elizabeth Es una realidad Elizabeth Está sonando el teléfono Es una realidad Bendiciones buenas Aló Sí, buenas Eso Bendiciones ¿De dónde nos llama? Sí, gracias De aquí de Los Minas Esa gente de Los Minas ¡Aquí ve! Quien le habla Un fiel oyente De ese programa Amén Gloria a Dios Me encanta Como ustedes lo dicen ¿Cuál es su nombre? Todos los días yo lo veo Cada vez que lo dan Amén ¿Y su nombre es mi hermano? ¿Perdón? ¿Su nombre? Felipe Ponte Santana Mi casa es una casa de oración La casa se llama Renovando la fe Amén Porque nosotros estamos perdiendo la fe Amén Y la fe hay que renovarla Muy bien Muy bien Aquí están todos los camarógrafos Tengo tres camarógrafos Que son de su zona De Los Minas Y están contentísimos ¡Qué bien! Gracias, Magdalena De verdad Muchas bendiciones Bendiciones Amén Así es que me gusta Porque hay que renovar la fe Elizabeth Sí Nos quedamos En el amor En el amor Te decía La fuente El origen del amor Quien es el amor en realidad No es un sentimiento Es una realidad Valga la redundancia Que es Dios Dios que es la fuente de todo amor Es una realidad No es un sentimiento Y fíjate Elizabeth Es una realidad Este programa Tenemos otra llamadita No sea así Bendiciones buenas Sí, buenas Buenas ¿Nombre y de dónde nos llama? Sí, Rafael Vargas De la parroquia Jesús Buen Pastor Eso es Y lleno de alegría ¿Dónde está esa parroquia, Rafael? Perdón ¿Dónde está la parroquia, Rafael? En... En Jaina Eso es, para yo leo La gente de Jaina ¡Pero venga acá! ¡Claro! Rafael Le voy a hacer yo una pregunta a usted La fe y los sentimientos Pueden ser amigos Bueno Porque la fe Es lo que no se ve Uno lleva Los sentimientos son algo Un aplauso para Rafa Rafa te lo de No hay que hablar Rafa Gracias por ser parte De esta familia El giroscopio Que Dios me le bendiga Un fuerte abrazo A toda esa gente linda de Jaina Dios me le bendiga Quiero felicitar a A los jóvenes Ey Esa juventud y divinos tesoros Cuando dedican esa juventud al Señor Es maravilloso Amén 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 Es una decisión No un sentimiento Cuando el amor se torna un sentimiento Entonces es cuando vemos la inestabilidad Por ejemplo En el caso Menores Menores Oigan eso Oigan eso Es así El amor es una decisión En el caso concreto de una pareja Por ejemplo Cuando el amor es simplemente un sentimiento Eso no va para ningún sitio No va No va para ningún lado Porque Por lo que ya decíamos de los sentimientos Son inestables Hoy yo me siento bien contigo Porque hoy tú me trataste bien Pues entonces hoy yo te amo Pero mañana Tú déjate los zapatos tirados en la sala Y ya a mí eso no me gustó Pues mi esposa te asfixía de mí Mi esposa me ama Hay el amor de verdad Ya hay el amor Porque me siento molesta Por esa situación que está pasando Ya se fue el amor Eso cuando se trata de un amor Basado en sentimientos Lo basamos en las emociones Esto es real Amar es una decisión Esto no es sentimiento Bendiciones buenas Buenas Ahí Nombre y de donde nos llama hermano Elian De los tres brazos Elian Eso Elian Elian Estos muchachos toditos Son de los tres brazos Oye Eso estaba como programado ¿Cómo es Elian? Yo tenía este grupo ¿Ese es tu grupo? Ese es del grupo Estaba programado Eso es Mira Elian Elian Lo que más me gusta Es lo siguiente Que esa es la realidad Y no un sentimiento Cuando nosotros nos apoyamos Entre hermanos Ese vuelve una realidad No un sentimiento Tú no simplemente Le diste a like Sino que llamaste Para que tus hermanos Sientan que tú estás Mi hermano Gracias por mantener La sintonía Y ser parte de nosotros Óyeme Este muchacho Cuando tú dijiste Que era de allá El de rojo Ese quería para así Ese quería para así Elian Elian Gracias de verdad Por estar y mantener La sintonía con este Tu espacio El giroscopio Elisa Vamos a pasar a otra pregunta ¿Quién es que tiene la otra pregunta? Vamos allá mi hermano Buenas Luis Vázquez Quería hacer una pregunta Referente a lo siguiente Vamos allá ¿Cómo debería de ser La vida de un joven cristiano En base a sus sentimientos? Muy importante La vida de un cristiano Me gustó La vida de un cristiano Que el menorcito se enfocó En base a los sentimientos Fíjate Uno en la fe cristiana Debe de ir buscando Llegar a la madurez En el transcurso Espérate Elizabeth Para que en el transcurso Hay otra llamada No sea así Bendiciones buenas Buenas noches Bendiciones buenas Mamá Papá Hermanito Hermanita Se oye lejos Márqueme otra vez No se apure Que estamos No me vamos a ver de aquí Se lo aseguro Se lo aseguro Elizabeth Como un joven cristiano Puede manejar sus sentimientos Algo así verdad Vamos allá Fíjate En la fe debemos de ir buscando Madurar en la fe Y una forma de ir madurando en la fe Es comenzando a activar Los dones del Espíritu Santo Que hemos recibido Desde el bautismo Desde el bautismo Cada uno de nosotros Recibe los siete dones Del Espíritu Santo Y cual es el que nos va a ayudar más En cuanto a dominar las emociones Porque los sentimientos van a estar ahí Dominar las emociones Que manifiestan nuestros sentimientos El don de temor a Dios Ese es el que más Nos va a ayudar A poder controlar Es el don de dones Dentro de los siete dones Del Espíritu Santo Familia tenemos una llamadita Bendiciones buenas Buenas noches Buenas Sí buenas 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 Madre de donde nos llama Te habla Riquilde Casado De Cristo Rey La gente dura Yo pertenezco al grupo de oraciones Arca de Noé Eso Pero me gusta Fuerte el aplauso Para mi gente Del Arca de Noé Y me gusta mucho Tu programa Gloria a Dios Este programa muy bien Yo lo veo Amén Porque como dijeron antes La fe hay que renovarse Porque uno A veces la fe Se va por un lado Y otro por otro lado Por el sentimiento Y hay que mantener la fe Siempre viva Amén En Jesús Querida madre De verdad Mil gracias Por su aporte Porque de verdad Necesitamos renovar Nuestra fe Y que los sentimientos Vayan de un lado Porque la fe Debe de seguir firme Gracias madre Por mantener la sintonía Y ser parte de esta familia Continuamos Elizabeth Pues bien Decíamos entonces Que el don de dones Que nos va a ayudar A poder controlar Las emociones Al manifestar nuestro sentimiento Es el temor de Dios ¿Por qué esto? Porque el temor de Dios O el temor de Dios Como don del Espíritu Santo Es lo que nos ayuda Que al momento de tomar decisiones Pensemos Si eso agrada o no a Dios Fíjense que el temor de Dios Hay que tener claro No es tenerle miedo a Dios No, no, no Es el temor De que con mi obrar Yo me aparte de su gracia Me aparte de todo lo que Él me ha dado Me aparte de su amor Simplemente Entonces al tener temor De no hacer algo Que me aparte de Él Voy a pensarlo dos veces Antes de actuar Ahí es que está la grandeza Ahí es que está la grandeza De nosotros como cristianos Cuando no nos llevamos De los sentimientos Y decidimos Acercarnos más a Dios Crecer en nuestra fe No solo del momento Ay, ahora Ahora llevamos a Dios Arroyo esto O sea, es una decisión Ahora yo estoy bien Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando me está llevando ¿Quién me trajo? Dios se olvidó de mí Exacto Me voy a olvidar de Él Esa es una realidad La realidad La realidad es esta No llevarnos Ni vivir en base A los sentimientos No es que no estén Porque son parte de nosotros Son parte de nosotros Pero Es mejor vivir por fe Familia Vamos a una pequeñita pausa Luego de la pausa Buena música Tenemos un ministerio Que en este maravilloso día Va a estrenar Por primera vez en televisión Su nuevo videoclip Así que no se muevan Es más voy a decir Quienes son Los miembros de Cristo Vienen por ahí Así que ya ustedes saben Vamos a ir ya